En Ancana agradecemos a toda la comunidad y a ti por ser parte de nuestra nueva historia y que por tu preferencia se han generado diversos beneficios a nuestra ciudad. Más de 400 empleos, bien remunerados y con prestaciones de ley. Alrededor de 400 familias se han favorecido. La plusvalía de nuestra zona ha incrementado. Se ha producido una derrama económica importante en nuestra ciudad, gracias a la inversión de los empresarios que confían en Xalapa. En Ancana puedes disfrutar de un espacio moderno, al aire libre y con un ambiente familiar, donde encontrarás una diversidad gastronómica y de servicios. Contamos con valet parking, estacionamiento gratuito, elevador y sillas de ruedas. Nuestro personal está altamente calificado, para ofrecerte un ambiente seguro. Estamos comprometidos en brindarte un lugar para tu estilo de vida, que inspira y promueve comodidad y elegancia. Esto es Ancana, tu estilo de vida. Te deseamos una feliz navidad. ¡Gracias!